En este video me estaré haciendo pasar por mujer en Roblox Hace poquito habilitaron la opción de que en algunos mapas puedas usar el chat de voz Así que para hacerme pasar por una chica Me pondré un modulador de voz Algo así Hola Hugo, me llamo Zorin Y entraré a conseguir novio Este video salió mejor de lo que pensé Así que si quieren una segunda parte, tienen que llegar a los 7000 likes Dicho esto ¡Comenzamos! ¡Hola! ¡Puta madre, me descubrieron! ¡Ay, pero qué idiota! Yo soy una chica de Caguay ¿Uguña? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué haces? ¡Sí, es un guato! Todo bien, todo bien ¡Me gusta tu camisa! Gracias, gracias Tu guapa Teresa, muy bonito ¡Gracias! ¡Voy a cantar! ¡Yo! Soy un unichang kawaii ¡Me gusta ser un unichang kawaii! ¡Muy guña! ¡Quieres ser mi novia! ¡Quieres ser mi novia! ¡Hola! ¡Es mi novia! ¡Es mi novia! ¡Estás muy guapo! ¿Soy Robux? ¡Sí, ven! ¡Ven, ven! ¡Hola! ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Me llamo María! ¡No, no, no! ¡Acá, acá no! ¡Nadie nos ve acá! ¡Nadie nos ve! ¡Wow! ¡Wow! ¡No sabía que se podía esto! ¿Qué? ¡No sabía que había esto aquí! ¡No lo sabe! Yo te enseño lo que no sabe Oye, ¿y por qué caminas así? Estoy medio pendejito Y camino así ¿Te atropelló un burro? Me la metió No me atropelló ¡Ah, ok! Y pues me dejó así ¿Entonces eres gay? Me dejó la cadera Y pues A poco los burros son vatos ¿Sí? ¿Te gustan los hombres? Un burro diario Yo se le echó un burro diario ¡Ah! ¡No sabía! Oye, me gusta mucho No, 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 espérate Me gusta mucho tu cabello No sé qué decir, oiga A mí me gusta mucho usted ¡Gracias! Oye, ¿tú eres Eti? ¿Qué? ¿Eres Eti o no? No ¿Tú no te quieres? Y Edgar No, no, Edgar, no Tú Soy Emo, yo soy Emo Ah, eres Emo ¿Y qué te gusta ser como Emo? Violar burro Ah ¡Qué divertido! ¿Qué te miento? ¿Qué te gusta así? Bueno ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Ah, tienes unos gustos muy raros Yo pensé que era normal No, 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 no A mí me gustan también los burros Pero para montarlos ¿Quieres que sea tu burrito? A mí me encanta montar burrotes así bien grandotes ¿Quieres que sea tu burro? Sí, pero estás grandote tú también A ver, muéstramela Eh, dijiste que burro No ver gotas de burro No, no O sea, que me muestres tu burro ¿Tú no tienes un burro? A ver Eh, pues Yo puedo ser tu burrito Me tomo así Y ya Me monta No, no, no Así no, así no Así no Así le hace el burro Así le hace el burro ¿Pero cuál burro? Los que yo conozco no le hacen así Pues tú compras burros chafas Ah, espera Me está hablando mi mami Ahorita vengo, ¿vale? No te vayas Ok, ahora voy a venir aquí A ver si alguien quiere tener una cita conmigo Ok, nadie vino Pobre cosita fea Hola ¿Cómo te llamas? Él es un puto y bien Eh, no No es lo que crees No es lo que crees, mi amor No Ah, pinche zorra No, no, no Espera Espera, yo Yo solo estaba hablando con otra persona Pero no, no, no Tampoco es tu mamá Tampoco es tu mamá No, no, no Es que ya terminé Y justo iba a ir contigo Juntito que hasta le estás diciendo ¿Cómo te llamas? No, pero Es porque yo Quiero hacer amigos Pero a mí solo me gusta Puta madre ¿Cómo cagan la música? Ya vi el video Y se escucha toda cosa Ok Seguimos Eres hombre Hola No No, espera Ven Eres hombre Ven No, no No soy hombre Soy mi... Yo escucho un hombre Ey, yo escucho un hombre Merecen quien No, no, no No, no, no Eso es mentira Yo jamás te mentiría Ya Escucho un... Ya Pero No Eso es Escuchaste de otro... De otra persona No de mí Aquí no hay nadie ¿Cómo no? Mira Ese de ahí Acaba de llegar No, no Te prometo que no En ese momento Cell sintió el verdadero terror No, yo sí soy mujer Hola ¿Cómo te llamas? Hola Qué lindo nombre ¿Quieres ser mi amiga? Sí Yo me llamo Sorin Sorin Ay, a ver ¿Tú cantas bonito? No No, no importa A ver, canta ¿Qué quieres que...? No Tienes dos de viejito Entonces, ¿para qué...? No ¡Puta madre! ¡Otra vez es de la música, mi...! A ver, ¿qué quieres que te cante? Eh... Pues no sé La que te sepa En verdad Cuando tengo... Cuando voy a cantar No me hacen ninguna canción Entonces ¿Cuál sueles cantar? Canta una que ya hayas cantado Se me ocurre una Pero es viejísimo A ver, cántala Esta es la de telepatía Sí, sí, me la sé Pues yo la canto Horrible, pero la canto A ver, cántala Cápatela oído Ok Ay, no Otra vez ese chico Está un poco loco Pero bueno Ya veo Ah, su madre Si cantas bonito Ay, no, gracias ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? No, no, no A la verga Se le metió el demonio Bueno, mejor me voy Hola ¿No hablas? Yo te amaba Yo te amaba Ya te olvidé Ya te olvidé, perro Me voy a matar Hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ey! ¡Ey, sorry! Ya sabemos que traes marita mágica Como Harry Potter, ¿eh? ¡Cállate! Hola, chicos Hola Suscríbanse a mi canal De Free Fire No Hola, chicos Hola Muy buenas tardes ¿Se suscriben a mi canal De Free Fire? Hola Ok, chicos Literalmente Me estoy quedando Sin voz, amigo Hacer voz de mujer Durante una hora Es demasiado complicado Así que Por último Vamos a decirle Al chico Que está atrás de nosotros Que En realidad Si somos hombres Así que Venga Vamos a buscarlo Ok Vamos a seleccionar Nuestro micrófono Sin el Sin el Voice Mod Ok ¿Listo? Hola ¿Qué tal? Mierda Se no era Hola No puede ser No te escucho No puede ser No puede ser No te escucho Este pelotudo No me escucha, man Ahora ¿Cómo le voy a decir Que soy hombre? Dios mío Bestia Bueno, ni modo Lo voy a terminar Así por texto Terminamos ¿Quieres ser mi novia? ¿Quieres ser mi novia? No sé qué decir Oiga A mí me gusta mucho usted ¿Quieres que sea tu burro? Yo te amaba Yo te amaba No voy a regresar contigo Perro Ya Superalo Superalo Ya no Ya no Hasta aquí llegamos Adiós Nos vemos Me voy